de cumpleaños la verdad te digo mira yo cuando estoy caminando por ahí me ven, me tazan y para bola siempre he sido educado también y como le ingrupo a todas las mujeres por la altura, pues también cejón, pelo negro, cejón, no arrugado, ni viejo pues la madre se enamoran de eso la madre se enamoran de todo el mundo que vean en los años atrás, tuve peladas de unos 12 años, 33, Camilo de Troja y en la alborada también, que era mi enamorada también pero la madre te paraba por la poquera que estaba puesta cuando la novia, claro, el abuelo me decía, mira Cholito, ponte a alzar pez y anda a buscar mujeres en la alborada, me decía mi abuelito alborada es una zona pelucona claro, el abuelo me va a ir a la escuela, Cholo, anda a alzar pez que yo te pago la mansión pero anda a buscar mujeres en la alborada para que te mantenga, me decía mi abuelito mujer con plata claro, a él no le gustaba chira a él le gustaba que la mantenga la mujer no, ahora ya no, yo tengo 20 años manteniendo pero cuando era vago, me gustaba que las mujeres me mantenga cuando era vago, tomador, vago pero tengo 20 años trabajando y 20 años manteniendo pero la madre siempre te mantenía o no? cuando era joven, pero era vago, pues con espíritu de vago ¿te mantenía? claro, pero era mantenido pero era vago y mantenido por los abuelos cobraba jubilación por mi abuelo con poder iba al seguro y cobraba la plata y le daba al tata el tata me regalaba un billete a 50 mil sucre que era un billete grande que era plata 50 mil época de los 90 que estoy hablando le cobraba jubilación a mi abuelo en la caja del seguro y después en el banco de Guayaquil ah, ¿y tú lo cobrabas entonces? claro, el abuelo me dijo, Cholo, córranme la jubilación porque yo no quiero salir porque una vez le robaron en la caja del seguro lo dejaron dormido tres días en Santa Elena y Alcedo un par de prostitutas le dieron una patilla tan fuerte y lo dieron tirado ya afuera del restaurante ya entonces ahí ya pues tuve que cobrar y cuando se me murió fue en el 96 el abuelito me fui a Santa Elena y Alcedo, compré una caja y lo enterré en el cementerio de aquí de aquí, en el cementerio de aquí pero tú ya mantienes claro, tengo que a mi madre, que mi madre me dio café, da mi chocolate, mi mamá cuando era va gocioso mi mamá, le he comprado el televisor, le he puesto baño y servicio en la sala le he comprado lavadora a mi madre si en la sala se lo puse porque mi mamá tiene 80 años y el servicio de nosotros, el que ha estado toda la vida, está atrás, para el fondo entonces para que la vieja no tiene que hacer el fondo como 80 años tiene se lo puse en la sala y cerrado con pared y todo, con azulejo, con lavadero y con servicio y baño y para que él no camine mucho si, a mi mami le puse eso mi mamá me dio café, da mi chocolate cuando era vago mil veces te he escuchado lo mismo si, mi mamá me dio eso como mi abuelo también café, da mi chocolate, el abuelo dio a los nietos pero más a mi porque yo era el vago los otros eran camelladores pero yo era el más vago me gustaba que me mantengan los abuelos